¡Ah, saludos por allá, los entornos! Eso es todo, ¿eh? Con toda la actitud. Grupo empresarial de la Cuenca presente en este gran carro alegórico. Los especialistas en equipo, refacciones y servicio en bombas, aspersoras, del drosador, alboto sierras y mucho más. ¡Y el ministerio del presente! ¡Papí, saluda a la gente de Ciudad Isla, por favor! ¡Papí, saluda a la gente de Ciudad Isla! ¡Chau, aquí estamos, aquí estamos! ¿Qué falta? ¿Cuántos nos faltan? Como unos cinco carros nada más. ¡Cinco carros nada más! Oigan, ustedes faltan un montón. Aquí está el ritmo de Ferislao. Ferislao, como siempre. ¡Aquí estamos, mi estimado, como siempre! Cerrando con bronche de oro, Entorno TV, gracias. Sergio Palaceta, hasta lo más bonita de Ciudad Isla, en saludos. Vamos a hacer una percusión que lleva el ritmo de Entorno para el próximo año. Primeramente Dios, nos estamos viendo por allá. ¡Claro que sí! ¡Vámonos! ¡Se va el ambiente, claro! ¡Un saludo para la raza! ¡Qué buenas! ¿Cómo estamos? Bien. Saluda a la raza, mi querido Ejimiro. Aquí saludando a todos los amigos de Isla y la región. Eso está buenísimo. Estamos finalizando la feria, pero bueno, en una forma... Cerrando espectacular. Espectacular con este desfile de la cabalgata, y luego los carros alegóricos y esta gran batucada. Está genial. Voy a aprovechar que se cayó tantito para saludar a mi querido Fernando. Ahora sí, para que nos escuchen bonito, mi estimado. Vamos, te pido para el año que viene que me hagas una percusión con el ritmo de Entorno. A ver cómo, pero que suene bonito. Vamos a escuchar por ahí las bases, por ahí que lleva la rola de Entorno comercial. Y vamos a anexarle por ahí un arreglito al estilo de Islao, ritmo y percusión. Paco Olvide, quiere platicar contigo. ¿Permites, por favor? ¿Qué escándalo traes? Oye, como cada año, ya sabes, hermano. Cerrando la feria, ahora sí. Ahora sí, cerrando la feria. Gracias por el achetamiento, por la invitación. Este año estrenando nueva imagen, nuevo ritmo. Tenemos ahorita el coctel 2. Espero que sea el agrado de la gente. Oye, no, qué bueno. La verdad que Islao ya es una tradición en la feria desde que nació. Exactamente. Y que bueno, hasta ahorita han sido muchos años ininterrumpidos en los que has estado participando. Gracias a Dios, estamos cumpliendo el 9 de mayo 23 años. Y esperemos Dios mediante. Saluda llanos del sotavento. Esperemos el año entrante por ahí seguirle enviando más ambita, más ritmo y percusión a toda la gente bonita de la región. Pero que además en estos 23 años ha pasado un sinfín de generaciones que la verdad, vaya, ha sido formidable. De hecho, varias. Imagínate, 23 generaciones con las que vienen y las que vamos a grabar en la rola de Entorno TV. Exacto, tu programa favorito. Ya vienen los, 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 las, la generación Kit. Aquí están. No, es que desde que nació ha traído generaciones Kit, son 23 años, renovando. De historia. Ahí está la foto, ahí está la foto con el torno. Pues échate algo, ¿no? Vamos, tiene el coctel 2, a ver qué tal. El coctel 2, venga. Vámonos. Este es el ambiente, claro que sí. ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama? Natalia, Natalia. ¿Dónde? De aquí de Isla. Saludos para mi jefa. Te está viendo que estás tomando tecate, hombre. Qué gacho, oye. Edna López, ¿cómo estás? Ay, Sergio, aquí estamos ambientados. Una noche fantástica. Ya es el cierre de feria. Y bueno, pues estuvo padrísimo. Esta noche ya concluye la feria 2024. Y vemos que la gente se aglomera, se divierte. Y por supuesto que nosotros también. Así que los invitamos a que sigan la transmisión. A que vean los videos una y otra vez. Y que se diviertan. Es una noche de fiesta. Y con esto le decimos adiós a la feria 2024. Claro que sí, es noche de ambiente. Y se va la batucada. ¡Vámonos al otro carro alegórico! ¡Vámonos al otro carro alegórico! ¡Vámonos! ¿Cuántos faltan? ¡Vámonos al otro carro alegórico! ¡Claro que sí, para disfrutarlo! ¡Ya es el último! ¡Ya casi nos vamos a despedir! ¡Y vamos a hacerle! ¡Claro que sí! ¡Saludos a toda la gente! Ahí está, ahí está, ahí está con el ambiente. ¡Ya nos vamos a despedir Paco! ¡Vamos a... ¡Ya vamos a empezar a despedirnos Paco! ¡Ya casi llegamos! ¡Es el último! Efectivamente, este ya es el último carro. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. A través de la señal de Entorno TV Cable. A través de la señal de Entorno TV Cable. Así es que, pues bueno, muchísimas gracias de verdad a todos los que compartieron, a todos los que estuvieron viendo, a los que nos van a ver de manera diferida. Muchísimas gracias por acompañarnos, así que estén pendientes de las siguientes transmisiones. ¡Claro que sí! ¡Ya estamos en la recta final, amigos! Agradeciéndole a toda la gente que nos acompañó el día de hoy. A Paco Elvira, a Edna López, en la cámara, Sergio Junior, en la fotografía, Lizette Palaceta, también está con nosotros. Y por supuesto, a toda la gente, todos bajo la coordinación de la señora Edna Osorio, que está también el día de hoy. Sí, pues ahora sí que vigilando todo muy de cerca, aquí en este Paseo Cabalgata. Paseo Cabalgata, oye, sin duda, espectacular. Efectivamente, bueno, pues así cerramos esta feria de Isla. Muchísimas gracias, y bueno, esperamos que nos sigan viendo en la señal de Entorno TV Cable. Claro que sí, y también ya nada más agradecer a nuestro grupo de patrocinadores de Loma Bonita. Nos acompañó también Carnicería Conchita, que por ahí vimos al buen amigo Chelín a Carnicería Conchita. Le agradecemos también al doctor, doctor Carlos Flores Vargas, y la clínica. También le agradecemos este trabajo. Hay más saludos, vamos a ver los saludos, Betty, 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 que, Betty Harley King. Saludos a mi gente de Isla, José Alfredo Aguilar. Saludos desde Michoacán. Betty dice saludos a la Batocada Isla, y también Idalia Ríos también. Le mando saludos desde San Ramón. Saludos Sergio Palaceta, Organización Junior. Gracias, Quique. Amanda Cabrera, Jarquín, también un saludo. Nos está viendo Betty otra vez. Harley, de saludos desde Coatzacoalcos. A la Batocada Isla, y Beto López. ¿Cómo estás, mi querido amigo Beto López? Felicidades a todo el equipo de Entorno. Claro que sí, muchísimas gracias. Y también quiero recordarles que estuvieron también con nosotros, pues, todo nuestro grupo de patrocinadores que ustedes pudieron disfrutar. Ya nos vamos, gracias, gracias por habernos acompañado. El desfile aquí se termina, pero allá en el centro todavía sigue. Y no se olviden seguir los especiales de Feria de Entorno en Loma Bonita a partir del 17 de mayo.